Muy buenos días a todos y a todas, gracias por brindarnos un espacio de su tiempo este sábado, vamos a dar inicio con esta primera charla del programa El Icon, en esta su infoteca, doctor Alfonso Pérez Romo de nuestra casa universitaria, la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Esta primera charla pertenece al ciclo febrero-junio del 2024 y los invitamos a que sigan viniendo a estas charlas cada sábado en esta hora a las 11 de la mañana. En nombre del Departamento de Difusión Cultural y de la Dirección General de Difusión y Vinculación, les doy la más cordial bienvenida. Esta mañana seremos partícipes de una charla muy interesante, sobre todo porque seremos testigos de un caso especial, de un caso real, el caso de Intersecciones Radio, el cual fomenta la lectura y el gusto de todos sus radioescuchas. Doy la bienvenida al doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera, Director General de Difusión y Vinculación. Con mucho gusto también recibimos a la maestra Marta Angélica Rangel Jiménez, jefa del Departamento de Difusión y Cultural. Hacer mención también del licenciado Juan Ángel José Pérez Talamantes, Presidente del Patronato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Agradezco también la presencia del maestro Arturo Ricardo Silva Ibarra, que ahora no está aquí pero está en esta charla, y en nombre de la Dirección General de Difusión y Vinculación, le damos las más grandes gracias por las diligencias realizadas en estas charlas y en este ciclo y los anteriores de Helicón. Cedo el uso del micrófono y aprovecho también, como en el caso del maestro Arturo, para agradecer a Ingrid por todas las gestiones de esta charla de este ciclo. Ella nos dará la presentación de esta invitada. Muchas gracias. Buenos días a todas las personas presentes y que el día de hoy nos honran estando aquí con nosotros. Para iniciar yo quiero compartirles mi emoción y mi gratitud por iniciar este nuevo ciclo 2024. Mi emoción, porque como ustedes saben, este proyecto fue pensado y concebido por mi abuelo, Alfonso Pérez Romo, y es muy emocionante para mí que se continúe con este proyecto, y creo que a él también le daría mucho gusto. Y gratitud, en principio, con las autoridades universitarias, particularmente con la señora rectora, la doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro, quien no nos pudo acompañar el día de hoy, sin embargo, nos ha pedido que hagamos extensivos sus saludos y gratitud por continuar con este espacio. De igual forma, con el doctor Ismael Rodríguez, director de difusión, y todo su equipo, Geli, Salomón, Clara, Eric, Juan Pablo, Dafne, Paulina, todos aquí que nos han apoyado desde hace tiempo con la posibilidad de cumplir con este ciclo. Especialmente también mencionar al maestro Arturo Silva, quien desde el inicio tanto ha trabajado por la permanencia de este proyecto. Por último, pero no menos importante, a todas las personas que nos han hecho posible continuar con estos ciclos y que nos honran con su presencia en todas las pláticas que se han dado en este espacio. Muchas gracias. Para iniciar ahora sí con este ciclo, quiero presentar a una invitada que nos emociona mucho tener aquí, a la maestra Mónica Morales Rocha, quien ha hecho del uso de la palabra su vocación. Ella es docente, escritora, editora, y divulgadora tijuanense. Es licenciada en comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California, y maestra en educación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Con formación en género en la Ibero y en el Colmex, literatura hispanoamericana en la Universidad Ibero, y apreciación de las artes visuales en el INBA. Actualmente, cursa el Diplomado en Divulgación de las Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es editora de la Revista Electrónica de Divulgación Literaria y otras expresiones artísticas, llamada Hipérbole Frontera, desde el año 2020. Coeditó El Incendio que Habitan, antología de escritoras de Baja California, de Hipérbole Frontera, Pinos Salados, en el año 2022. Y ha colaborado en proyectos de radio pública y universitaria en Tijuana, desde 1998, destacando la campaña de divulgación de autores de Baja California, de 2020 a 2023. Produce y conduce también el programa de radio Intersecciones, para Ibero, Tijuana, desde el 2021. A la fecha, ha producido 100 episodios a lo largo de cinco temporadas. Bienvenida, maestra. Bueno, quiero agradecer la invitación a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a todas las personas responsables de este programa ELICON, y me siento muy, muy honrada de abrir la temporada, ¿no?, de 2024. Agradezco a Meli Pérez, todas las gestiones para que esta mañana podamos estar aquí. Ella fue la de la iniciativa de entrada, de estar aquí en Aguascalientes este fin de semana. Entonces, es una, es muy emocionante poder compartirles, bueno, este caso, esta experiencia concreta, de divulgación literaria que es el programa de radio Intersecciones que tenemos en Tijuana, a través de Ibero TJ Radio, que es la estación universitaria de Ibero, ¿no?, de ahí en Tijuana. Y bueno, pues, muchas gracias a todos, a todas por estar acá esta mañana. A manera de índice, un poquito les comento de qué les voy a platicar esta mañana. Primero, quiero empezar como contextualizando cómo es que, a través de mi experiencia de vida, digamos que fui involucrándome en el ámbito de la divulgación, sobre todo de la literatura, a lo largo de los años. Después de eso, ya les platicaré en concreto sobre intersección, cómo surge, qué busca, cómo ha sido el desarrollo del programa a lo largo de las cinco temporadas que hemos tenido. Después, ya entrar como en este comentario de, desde dónde estamos, estamos pensando este cruce, la interdisciplina en la divulgación literaria en radio. Y qué bueno que yo recupero, sobre todo ya toda mi base teórica, gracias al diplomado que estoy tomando en la UNAM. Después, les voy a compartir una breve muestra, de las entrevistas, de algunas entrevistas que hemos tenido en el programa, cómo de qué va, qué hacemos en intersecciones. Y bueno, el cierre, las áreas de oportunidad, hacia dónde vamos, cómo podemos crecer, en este proyecto, pensándonos como un proyecto de divulgación. y bueno, de eso vamos el día de hoy. Espero que, que lo disfruten. Bien, pues a manera de contexto, mi cruce personal con la divulgación literaria, como muchas otras cosas en mi vida, las, llego a los lugares de manera circunstancial. O sea, yo no, no crecí pensando, ah, sí, cuando sea grande, quiero ser divulgadora de literatura. No, no había eso, no existía de entrada. Muchas de las cosas que hago, en mi infancia, no, no existía en el, en el imaginario, en mi contexto, en mi entorno, la posibilidad de ser, no, con, con colegas escritoras, por ejemplo, de la generación, lo hemos comentado, no, yo no soñaba con ser escritora, porque en mi contexto, en mi entorno, no había escritoras mujeres. O sea, estaba la figura de Sor Juana, pero era así como, como Miguel Hidalgo, pues, no, alguien que leías en la escuela, y no, no te imaginabas que tú podías ser, una escritora, o como Rosario Castellano, o como, las escritoras que sí estaban, digamos, ya presentes en el imaginario, cultural, social, no, del, del contexto, y de nuestra formación. Entonces, yo llego a la divulgación literaria, de manera circunstancial. Un poquito aquí, en manera de línea de tiempo, los proyectos en los que yo he tenido la oportunidad de colaborar, a lo largo de los años, desde 1998, desde el siglo pasado, si lo pensamos así. En 1998, yo tenía 22 años, todavía no entraba a estudiar comunicación, a la Universidad Autónoma de Baja California, pero creo que esa experiencia detonó que yo identificara en las ciencias de la comunicación, un interés profesional y una vocación real que tampoco había imaginado. Gracias a que coincidí en un espacio laboral con la persona que era el productor de este proyecto, volumen 2, un programa donde se compartía literatura, poesía, narrativa breve, fue que yo llego a la radio. Pero esa llegada a la radio no es tampoco quizás casualidad, como quizás muchos de nosotros y de las generaciones previas, yo crecí escuchando la radio, y digamos, supongo que asimilando las formas del discurso radiofónico, la manera en que se comunican, al menos en aquellos tiempos, en el siglo pasado, las formalidades, la estructura en la que un locutor, locutora, presenta un tema, lo comparte, lo analiza, es decir, toda esta lógica de llegar, dar la bienvenida, saludar, presentar los, no sé, los teléfonos en cabina, etcétera, etcétera. Yo ya tenía eso en mi mente, y cuando llego, cuando me invitan a volumen 2, pues fue como pez en el agua. En algún momento, yo iba como colaboradora, subía, leía un poema y era todo, pero en algún punto, que no había más colaboradores, nada más el productor y otro compañero y yo, me dijeron, agarra el micrófono, vente a la conducción, porque se va a oír muy plano, nada más dos voces masculinas al aire. Y yo que nada más subía a leer poemas, me senté en el micrófono y abrí el programa, hola, qué tal, muy buenas tardes, bienvenidos a volumen 2, ¿no? Y fue como, ya de ahí no suelté el micrófono, me quedé en la conducción del programa por 14 años, y fue maravilloso, ¿no? Ese espacio, además, ¿no? me permitió coincidir con escritores y escritoras de la localidad de Tijuana, de Baja California, vincularme con la comunidad de escritores, llegó un punto en que el equipo se consolidó, el equipo de producción, y empezamos, sacamos el programa de radio de la cabina, y empezamos a hacer gestión, presentaciones de libros, lecturas en cafés, ¿no? Nos unimos como a la comunidad que estaba haciendo actividades literarias, entonces la red, ¿no? La red de colaboración empezó a construirse y a crecer. Este programa estaba, y sigue aún, después cambió de nombre a Letras al Aire, sigue activo, sigue vigente, es un programa que se transmite en la estación que se llama Fusión, en Tijuana, 100.5 FM, que forma parte del Instituto Mexicano de la Radio, que ese es un dato relevante en mi biografía, nunca he hecho radio comercial, siempre he participado en radio pública, en radio universitaria, y es, creo que es lo que me ha permitido hacer lo que yo quiera, Porque en radio comercial no puede hacer uno, está sujeto, pues, ¿no? Intereses a publicidad, a otros criterios. Bueno, habiendo participado, ya estando ahí en volumen 2, como les decía, descubro, pues, esta vocación hacia las ciencias de la comunicación, me matriculo en la UABC a comunicación, y empiezo a colaborar en proyectos diversos, ahí en la estación, haciendo cápsulas, mi servicio social, hoy en radio, eventos, ¿no?, de la misma estación. Para el 2012, ya no estaba, sí, ya había dejado yo el proyecto de Letras al aire, y como ya teníamos, digamos, un ritmo de trabajo, de divulgación, de hacer eventos, presentaciones de libros, incluso ya estábamos haciendo gestión con el Instituto de Cultura de Baja California, o al Instituto Municipal de Arte y Cultura, para invitar escritores, escritoras de otros lugares de la República, a presentar obras, ¿no?, sus libros en Tijuana, pues, seguimos con estas gestiones, una amiga y yo, con un proyecto que se llamaba Paper Moons, que, bueno, nos dedicábamos a promoción y divulgación de obras y autores. Estuvimos algunos, un par de años, creo, ¿no?, con ese proyecto, y sobre todo de divulgación en redes sociales, ¿no?, ya para este tiempo ya estaba Facebook, ya estaba Instagram, ¿no?, entonces empezamos a movernos en redes sociales, además de la gestión, digamos, presencial, ¿no?, en los eventos. En el 2015, como ya no estaba yo en el Imer, pero seguía teniendo ahí una buena relación con la producción, me empezaron a invitar a grabar cápsulas de divulgación literaria, y pues yo encantada, empezamos a grabar fragmentos de narrativa, de poesía, de escritores nacionales. En el 2018, empecé a colaborar con el proyecto de divulgación, de libros de historia de México, historiografía mexicana, un proyecto muy bonito, donde se comparten fragmentos de libros de historia de México, biografías, epístolas, el proyecto sigue activo, lo encuentran así, como historiografiamexicana.com, los episodios están en Spotify, ¿no?, comercial, ahí yo hago, soy la voz en las rúbricas, y también grabo los episodios donde las voces son mujeres de la historia de México. Ahorita se está recuperando los episodios que recuperan la historia de Antonieta Rivas Mercado, por ejemplo, hay una serie, y bueno, ahorita en febrero es el aniversario luctuoso de este personaje, entonces de Antonieta, entonces está ahí, y he hecho las voces de alguna, de Hermila Galindo, por ejemplo, grabé su carta del Congreso Feminista de Yucatán, un discurso genial de Hermila Galindo también, y bueno, es un proyecto en el que estoy involucrada también desde el 2018. En 2020, con la pandemia, con el claustro forzoso en el que estuvimos, pues yo empecé a tener otro tipo de colaboraciones institucionales, y también, digo, estaba encerrada en mi casa, tenía que hacer algo, pues dije, me voy a poner a editar una revista digital, ¿no? Ante la imposibilidad de estar haciendo gestión y promoción y divulgación afuera en el mundo, pues empecé a editar Hipérbole Frontera, que ya tenemos este año en julio, cumpliremos cuatro años de hacer la revista, originalmente era una revista mensual, cuando retomamos, digamos, la nueva normalidad, y volvimos a trabajar presencial, tuve que espaciar la periodicidad de la revista, ahora es trimestral, pero sigue activa, y bueno, divulgamos narrativa, obra plástica, ¿no? arte visual en Hipérbole Frontera, también, en ese momento, empezaron a convocar las instituciones de cultura, tanto el Centro Cultural Tijuana, que es una instancia federal en Tijuana, y la Secretaría de Cultura del Estado de Baja California, grabando cápsulas de divulgación, que se transmitían en Facebook, en YouTube, entonces ahí tuve participaciones también, divulgando tanto obra propia, como platicando de autoras, de escritoras, no sólo latinoamericanas, sino también, de distintas partes del mundo, y también, de hecho, las cápsulas de divulgación de autores de Baja California, las alcanzamos a grabar antes de la cuarentena, esa campaña se estuvo transmitiendo en fusión, hasta principios del 2023, y en esa campaña, se divulgaban fragmentos de obras, de autores bajacalifornianos, autores y autoras, y bueno, fue una experiencia también muy bonita, porque había, digamos que se permitió como que se conocieran, no sólo estábamos compartiendo como obra de los autores más reconocidos, pero también de autores y autoras jóvenes, entonces fue una experiencia muy gratificante, sobre todo cuando me llegaba como la retroalimentación, ah, escuché el poema de tal autor, o sea, sí estaban llegando a la comunidad, sí estaban siendo percibidos positivamente, y bueno, en el 2021, ya habiéndome yo integrado a Ibero Tijuana, a trabajar de manera, digamos de tiempo completo, porque daba clases desde el 2018, pues les pedí el espacio, el coordinador de radio, ahí en Ibero Radio, es un amigo también de muchos años, es egresado de la UABC, también he colaborado con él, y pues seguí el protocolo necesario para poder presentar el proyecto, de programa de radio, intersecciones, y bueno, ahí estamos, la quinta temporada, la cerramos ahora en diciembre del año pasado, de 2023, ahorita estoy en un semestre sabático, lo tengo en pausa el proyecto, por otras prioridades ahí de tiempo, pero estamos retomándolo, estaríamos retomándolo en otoño de este año, ya en el semestre de otoño 2024, y creo que la pausa ha sido positiva, porque en el Inter, yo como les decía, estoy tomando el diplomado en la UNAM de divulgación, entonces estoy como identificando precisamente, qué se puede mejorar del proyecto, cómo puedo renovarlo para volver en la temporada 6, con una propuesta más fortalecida. Bien, no sé si hasta este punto hay alguna pregunta, algo que les interese comentar, si no, nos seguimos, para entrar a platicarles ya propiamente de intersecciones, que es el caso concreto de experiencia de diálogo interdisciplinario, en la divulgación literaria, intersecciones, digamos, en su eslogan, en la información que publicamos en redes sociales, lo planteamos así, como un espacio de convergencia, para la experiencia lectora, un cruce entre libros, arte, ciencia, y sus historias, porque valga decir que, bueno, yo incluso antes de todo lo demás, pues soy una aficionada a la lectura, disfruto mucho leer, y a lo largo de los años, he encontrado que en torno a los libros, se tejen historias fascinantes, las vidas de los autores, los autores que se conocieron, las cartas que se enviaron, el contexto histórico en el que surgen las obras, y que conocer toda esa información, enriquece muchísimo la lectura, porque nos permite entender, a qué respondía esa obra, tanto por la vida personal de los autores y las autoras, como por el contexto histórico, si había una guerra, si venían de la revolución, si quedó huérfanos, y qué había pasado. Entonces dije, yo quiero, no nada más decirles, lean este libro, quiero platicarles toda esta historia, así como que todo el chisme, en torno, para que el interés sea como más, picarles ahí el interés a los y las radioescuchas, y que quieran, quieran acercarse a la obra, va por ahí la base. El programa está enfocado en la literatura, es decir, siempre el tema es literario, pero también con las disciplinas del arte y la ciencia que se cruzan con ella, porque en los libros, o sea, los libros no sólo son narrativa, poesía, hay ensayo, hay divulgación, hay libros de ciencia, a mí me ha pasado que quizás algunas de las líneas más poéticas que he leído en la vida son libros de física, por ejemplo, la ciencia tiene unas imágenes poéticas encantadoras, entonces esos hallazgos a mí me resultan fascinantes, y eso quiero compartir con mis escuchas. Esto es, digamos, de los planteamientos que yo les compartía en el formulario a Heriberto Jaramillo, que es el coordinador de la estación, cuando estaba solicitando el espacio, ¿cómo justifico por qué un programa con enfoque en la literatura? Bueno, de entrada sí me eché un clavado a la barra de programas de Ibero TJ Radio en el momento, y efectivamente no había ningún programa que hablara de temas literarios, tenían programas de radio de las disciplinas, de las licenciaturas que están abiertas, es decir, había programa de ingeniería, había un programa de la carrera de psicología, de arquitectura, había proyectos de los mismos estudiantes, hablando de cine, hablando de temas diversos, pero nadie estaba compartiendo literatura en Ibero TJ Radio, dije ¿cómo? ¿qué está pasando? Somos una universidad, tenemos que integrar los temas. Entonces, bueno, de entrada, pues ahí está este interés, la literatura como una disciplina del arte muy importante, muy apreciada por precisamente esta riqueza, nos ofrece poesía, nos ofrece narrativa, ensayo, y las temáticas son diversísimas, está desde la historia novelada, las biografías, las epístolas, en fin, y bueno, el programa buscaría aportar riqueza de contenidos, tanto de entretenimiento, pero también de cultura general y especializadas, en lo literario. Era relevante para mí integrar contenidos literarios a la programación de la estación, bueno, para ofrecer a la comunidad una alternativa más cultural, que enriqueciera a las audiencias, no sólo a nivel académico, sino también personal, porque, bueno, quienes aquí son lectores, lectoras lo saben, la literatura, la lectura, nos enriquece a nivel personal, nos ilumina, nos da luz para entender muchas veces, muchas cosas de la vida. Y bueno, Intersecciones Radio, se estaba diferenciando del resto de la programación, de entrada por el contenido, por el abordaje de los temas, de una manera más platicadita, más de anécdota, sabían ustedes que, tal autor se carteaba con este otro, o que, no sé, Alfonso Reyes fue fundamental para que se publicaran las traducciones de los de abajo en portugués, en Brasil, por ejemplo, cuando él era embajador allá, y hay cartas, platicando de Azuela con Reyes, encantadores, bueno, eso, eso buscaba. entonces, bueno, de ahí la justificación, ¿no?, de por qué un proyecto de este tipo en Ibero Radio. ¿Cuáles objetivos se estaban planteando en ese momento? A corto plazo, bueno, la producción del programa de corte cultural, para enriquecer a la comunidad en los temas de literatura, pues, garantizando un nivel de calidad, ¿no?, de investigación, de guión, de recursos literarios, de recursos sonoros, de locución, etcétera. A mediano plazo, porque yo empecé el programa yo solita, ¿no?, o sea, haciendo las producciones semanales, pero sí a mediano plazo yo tenía el objetivo de integrar invitados e invitadas, ¿no?, para que realmente ya hubiera un diálogo interdisciplinario, pero que esos invitados, bueno, el diálogo o el punto común fuera la literatura, y sobre todo, como digo, dice mi eslogan también, porque el gozo lector se comparte, seas ingeniero, seas químico, seas músico, puedes ser un gran, un gran, una gran lectora, ¿no?, y entonces platícanos, ¿no?, cuáles son los libros que han marcado, ¿no?, tu vida, o que has integrado incluso a tu obra, o a tu producción, ¿no?, etcétera. En ese sentido, este, este tanto el primer, el objetivo a corto y a mediano plazo, los hemos logrado, este, satisfactoriamente, a largo plazo, si estaba considerando integrar estudiantes de servicio social para apoyar a la pre y postproducción de los episodios, eso es lo que está, ¿no?, a largo plazo todavía estamos por desarrollarlo, y creo que puede ser algo de lo que trabajemos para la sexta temporada, ¿no?, ya aterrizar ese objetivo. un poco de datos, ¿no?, de estadística, ¿qué ha pasado en intersecciones, ¿no?, cómo hemos desarrollado el proyecto en estas cinco temporadas, como anunciaban en la presentación, tenemos ya 100 episodios de intersecciones, que lograrlo para mí fue muy emocionante, ¿no?, tener 100 episodios reunidos, esos son, digamos, los números de episodios por temporada, en la primera temporada fueron 18 episodios, en los cuales nueve ya, este, ya fueron con invitado, o sea, de hecho, los primeros ocho episodios los hice yo con temáticas de, de mi interés personal, y ya después empezamos a integrar a los invitados, en la segunda temporada fueron 23 episodios, ya con 16 invitados, en la tercera 18, porque es como un semestre más breve, 16 invitados, en la cuarta temporada 25 episodios, 16 invitados, y en la quinta temporada 16 episodios otra vez, y 13 invitados. Ahorita vamos a ver la, en las, en las grafiquitas estas de PAI, pues se puede identificar como la presencia del diálogo interdisciplinario, se fue consolidando, ¿no?, en la programación, en la producción de los episodios, incluso en esta última temporada, yo nada más produje yo sola tres episodios, los otros trece fueron ya con invitados, de diferentes perfiles, pero bueno, ese ha sido como, él es así en numeritos. Ahora, ¿cuáles han sido los temas, que hemos integrado, con qué hemos cruzado la literatura, en intersecciones, hasta esta temporada número 5? Pues el tema central es lo literario, hemos cruzado, hemos tenido invitados del área de la música, músicos, en Baja California, hay una, digamos, una fuente ahí de invitados, en ese sentido, importante, porque tenemos la carrera de música en Ensenada, en la UABC, y hay un movimiento musical siempre muy vivo, muy vivo. Hemos tenido también, bueno, los temas epistolares, porque a mí me encanta leer epístola, entonces cuando encuentro algún libro de epístolas, de personajes históricos, históricos o escritores, pues recupero y veo que podemos compartir, en ese sentido, que nos revele algo de su tiempo, de la historia del país, o de la historia del mundo. Aparte que son epístolas bellamente escritas, antes la gente escribía cartas hermosas. También las biografías, compartimos sobre todo biografías de escritores y de escritoras, el tema del feminismo, de pronto no como un eje, más bien como un eje transversal, me parece, porque va involucrado a la vida, a las historias o a los temas que se cruzan en la literatura. También la geografía como el territorio en donde suceden, o de donde nacen ciertas manifestaciones literarias particulares. También la temática de la diversidad, la comunidad LGBTQ+, también ha estado por ahí, hemos recuperado autores, autoras, el tema de la filosofía, psicología, el cine, también nos hemos cruzado ya con la parte de las tecnologías, por mencionar, hemos cruzado literatura con videojuegos, hemos tenido invitados que trabajan estos temas, lingüística, también hemos dado espacio como a la divulgación de eventos literarios, la Feria Libre de Tijuana, el festival, el encuentro de escritores del, bueno, antes era felino, pero ahora se llama Norte 32, y bueno, eventos, actividades, la Feria Libre Antiguo y de Ocasión en Tijuana, bueno, han tenido su espacio también para divulgar estas actividades, el periodismo, la danza, y el teatro. Ahí, bueno, esos son los temas generales con los cuales se ha cruzado la literatura, si está, digamos, pendiente al cruce más concreto con las ciencias, ese es como mi tema pendiente, es mi área de oportunidad al momento. No sé si tengan aquí, podemos abrir a lo mejor un espacio de preguntas, dudas, comentarios, acá enfrente parece que hay una. Gracias, pues me parece muy interesante esta concepción de incorporar diferentes disciplinas en, que van tocando la literatura, en una época en la que la especialización es tan fuerte, creo que sí es muy importante retomar, vamos, la cultura general, ¿no? Poder conocer un poquito de otras disciplinas que nos enriquezcan también en nuestra propia disciplina, que era lo que decías en un inicio, y preguntarte concretamente por qué consideras que es tan importante en un espacio de radio, presentar a la divulgación literaria tocando diferentes áreas del conocimiento. de entrada porque bueno, en radio porque es un ámbito como natural para la divulgación y se ha hecho desde que existe la radio, supongo, en un espacio universitario pues todavía digamos lo esperaríamos más aún, porque es la vocación de la universidad de entrada, es una de las vocaciones de la universidad. y el cruce disciplinario porque enriquece la mirada sobre el mundo, ¿no? Esta especialización así tan, tan cerrada a la que hemos llegado en las ciencias y en general, que de pronto nos tiene como con una mirilla, no muy cerrada de la realidad, muy puede ser muy enriquecedora de su especialización, pero la realidad y la vida es compleja, ¿no? Nos decía algún maestro, cuando sales al mundo no dices, ah mira aquí está la química y acá está la física y allá está la matemática, ¿no? Los fenómenos sociales y culturales entrecruzan, ¿no? Todas las posibilidades de análisis y el cruce, el diálogo interdisciplinario es precisamente lo que favorece, ¿no? Que la diversidad de miradas y en este caso de voces, que es lo que escuchamos en radio, nos aporta una visión más amplia, ¿no? De los temas que abordamos en estos programas, ¿no? De la historia, de los personajes, de fenómenos históricos o sociales, etcétera. Eso nos ayuda a tener una perspectiva más amplia, ¿no? Ese es el interés sobre todo. Aparte que es bien rico, digo, es bien rico platicar cuando te comparten como tanto conocimiento y tanto saber. A mí me encanta platicar con personas que saben mucho, ¿no? Desde sus temas y que te ayudan también a partir de lo que te aportan a enriquecer tu propia perspectiva, ¿no? No sé si levantó la mente. Muchas gracias, maestra. Ahorita que está mencionando que todo va entrelazado, y a mí me recuerda esta situación de los poetas, Rubén Darío, con su revista Azul, y cómo la va trasladando a distintos ámbitos, ¿sí? Y crecimos, bueno, a mí me tocó la época de los 70s, donde no había, no más había dos canales de televisión, y teníamos que oír radio. Lo que había. Mi papá aprendía la X sobre EW desde las seis de la mañana, y casi todo el día oíamos radio, y en la noche, precisamente, había un programa de Agustín Lara, Azul. La Hora Azul. La Hora Azul. Y bueno, como dice usted, se va extendiendo a distintos ámbitos, y la radio, pues muchos crecimos con la radio, no había televisión, y andaba uno en el campo, fue una etapa bella, y bueno, yo me siento muy privilegiada, porque estoy viviendo el siglo XXI. La transformación, ¿no? La transformación, sí, maestra. Que ahora la radio ha evolucionado al podcast, ¿no? Es como un nuevo formato, pero es un medio de comunicación, que nos permite hacer varias cosas a la vez, y mientras estamos escuchando, ¿no? A diferencia de lo visual, como fue la televisión, la llegada de la televisión, y ahorita las pantallas, ¿no? Que nos tienen, ¿no? Enfocados en un contenido concreto, y no nos permiten como hacer más actividades, ¿no? Creo que la radio era, esa era su riqueza, ¿no? Y las familias, y las mamás en sus casas, con la radio todo el día, mientras hacían otras cosas, ¿no? Y formaba parte de la cotidianidad, ¿no? Claro. De la familia. Sí, porque estaba uno desayunando, andaba uno en el campo, y con el radio. Mi papá cargaba su radio, porque era la única forma de enterarte, o de leer el único periódico que llegaba, o la revista Selecciones, no había más. Ajá, sí, sí. Y lo que te decía tu maestro en la escuela, a mí me tocó esa etapa, yo ya ando en los 70 años. Pero qué fascinante la transformación, ¿no? Sí, Me pregunto si los habitantes del mundo, a inicios del siglo XX, también se sintieron así, porque el inicio del siglo XX también fue de una transformación increíble, ¿no? O sea, de entrada ya podíamos volar los seres humanos, ¿no? Ya había aviones, y o sea, fueron transformaciones así muy radicales, pero bueno, sí, la radio es, ¿no? Para mí es entrañable, y creo, siempre digo, si ya hiciste radio, siempre vas a ser gente de radio, ¿no? Es, ya, es una manera de comunicarse. Allá hay otra. Buen día. Sí, gracias maestra, muchas gracias por su plática, hasta ahorita muy interesante, y a mí me gustaría saber, en una radio universitaria, como es Radio ABC, ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Si han tenido micrófono abierto? ¿Si hay esa comunicación con el público? ¿O de qué manera se puede ver, digo, es difícil, y más en radio, ver el impacto que está teniendo, pues, nuestra comunicación, y el hecho de que estemos divulgando, no nada más la literatura, sino todas las artes. Digo, a mí se me hace un, este ejemplo, muy enriquecedor, y sobre todo, que puede llegar a cualquier persona, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿si ha habido esa como retroalimentación, o cómo es lo que están trabajando en ese sentido? Gracias. A diferencia de la radio del siglo XX, cuando yo me acuerdo que todavía me tocó, que hablábamos por teléfono a la estación de radio, para que manden saludos a mi mamá, ¿no? O sea, había esa posibilidad de la interacción, no como es hoy con la tecnología digital, pero sí había ese encanto de la radio. Hay que ser también muy honestos, la radio universitaria tiene el reto de la radio comercial, que es mucho más, que tiene mucho más alcance, ¿no? De audiencias en ese sentido. Y en el caso de Ibero Radio, tiene el reto que es la estación de radio universitaria más nueva en Tijuana. O sea, la más antigua es Radio Tecnológico, que tiene infinidad de años, después surgieron las estaciones de UABC, y en Ibero es la más reciente, tiene como cinco años, y es digital. Tenemos la ventaja de que podemos llegar a todo el mundo, pero tenemos el área de oportunidad mayor es afianzarnos en la comunidad universitaria. Ese es como, y ahorita les voy a platicar de eso, es como mi reto actual, ¿no? Revisar, poder posicionarme en la comunidad universitaria. La retroalimentación ahorita más enriquecedora es en redes sociales. Como yo muevo las redes sociales del programa, las personas que escuchan, ahora sí que los likes, que comentan, los invitados, las invitadas comparten, ¿no? Su participación, y es como vamos teniendo como esa lectura, pero no son datos así como tan, tan estadísticos así, ¿no? Creo como más formales, ¿no? Es más así como una intuición, ¿no? De esa retroalimentación. Yo los programas los tengo aparte colgados en mi página web, y ahí puedo ir viendo, y los estoy como reposteando, los sigo publicando en mis redes sociales, los sigo ahí compartiendo, no sé si es el aniversario de un escritor, y tengo un programa donde hablé de él, pues lo vuelvo a subir, y de ahí voy como haciendo esta lectura, ¿no? De entradas a la página, pero sí es un reto, sí es un reto porque la radio universitaria tampoco tiene, como no es una radio comercial, no tiene estrategias comerciales de mercadotecnia para posicionarse, es como muy orgánica en la comunidad, entonces ya más bien como cada productor, productora de programas, vamos, ahorita el reto es la creación de audiencias propiamente, esa es como mi tarea de mi módulo del diplomado, las estrategias de creación de audiencias, porque sí es un reto, o sea, no es, o sea, hay un, en Tijuana, por ejemplo, hay radio comercial ya muy establecida en la posición, en la población juvenil, por ejemplo, que la calidad es, no la vamos a, no vamos a hablar de calidad, pero, sus contenidos y su información, pero bueno, están ahí, y son una competencia importante, sin embargo, también está el, el hecho de que también las nuevas generaciones ya no son tan escuchas de radio, sino de podcast, entonces también el formato digital favorece la divulgación en estas, en estas poblaciones, en estos grupos etarios, por ahí va el trabajo, es una, es una talacha, es picar piedra, es picar, seguir, pero el gozo lector se comparte, entonces lo hacemos con mucho cariño también, bien, vamos, si no hay más preguntas, le seguimos, ahora sí, ya para entrarle, digamos que al tema serio, a la interdisciplina, en la divulgación de la literatura, porque de pronto, la cultura y la ciencia, o las ciencias sociales y las humanidades, por la especialización de la que hablamos hace un ratito, tienden a pensarse como dos esferas opuestas incluso del pensamiento, y pueden ser muy enriquecedoras, no, la, la, el diálogo. de entrada, bueno, el diálogo interdisciplinario para la divulgación literaria que estamos construyendo en intersecciones dentro de Radio Universitaria, se revela como un medio crucial para transmitir no sólo conocimiento de literatura, sino también experiencias e inquietudes personales arraigadas en la pasión por la literatura y la lectura, esto en congruencia con la perspectiva de García Bravo, donde se destaca la importancia de configurar objetos de estudio que nos importen y nos impliquen, no, todos recordaremos cuando tuvimos que hacer una tesis, nos decían algo que te mueva, que te interese, que te preocupe, porque le vas a dedicar tu vida durante los semestres que elaboras tu tesis, entonces el tema que te involucre, que te implique, que te emocione, es lo ideal, y en ese sentido, bueno, es fundamental en el que hacer de la divulgación literaria, partiendo en este caso para el programa, pues de mi interés genuino y personal por explorar las riquezas del mundo literario, y no sólo de la obra literaria en sí, como les decía, sino todas las historias que se tejen en torno, o que se tejieron en torno del libro, que tenemos en las manos, que ese es lo enriquecedor también. En este caso, bueno, lo que se ha buscado, lo que se busca con intersecciones, es una construcción comunitaria, es decir, si la producción es mía, la idea inicial es mía, pero la búsqueda de construcción es comunitaria. Este proyecto de divulgación no se limita a la transmisión unidireccional de conocimientos, de información, sino que buscamos, se aspira a construir conocimiento comunitario a partir del diálogo con nuestros invitados e invitadas, que son individuos de formaciones disciplinares diversas. Siguiendo la premisa de García Bravo, la generación de conocimiento ocurre de manera intersubjetiva, y transforma no sólo el sistema que está por conocerse, sino también a los individuos que nos involucramos en la producción. Entonces, la divulgación literaria se convierte en un proceso colaborativo que impulsa la creación colectiva de significado, tejiendo así una red de conocimiento compartido entre las audiencias y los divulgadores. Es decir, cuando tenemos invitados e invitadas en el programa, el primer bloque de entrevista es, ¿cómo ha sido tu experiencia lectora? ¿Qué libros marcaron tu vida? ¿Cómo empezaste a leer? En la infancia, en la adolescencia, te leían tus papás antes de dormir, en la prepa un profe maravilloso, te presentó a estos autores, ¿cómo fue? Y bueno, la charla se vuelve riquísima, porque nos damos cuenta de la importancia que han tenido los libros y la lectura en la vida de personas de formaciones bien distintas, como un ejercicio común de todos y todas, que es bien sabroso, eso es bonito. El cruce de fronteras disciplinarias. En este caso, la construcción de saberes, a partir de la divulgación de literatura, como sostienen Waltman y Trejo, no sólo se limita a la adquisición de información, también abre la puerta a otras propuestas textuales de intersección, en las que se experimenta con formas expresivas que se traducen en nuevos horizontes de diálogo, abiertos a otras voces y a otros discursos. Lo que hablábamos hace un momentito, ¿cómo podemos enriquecer nuestra perspectiva, nuestra visión de la realidad y del mundo, de nuestro entorno, de los fenómenos que están sucediendo hoy, de la guerra, de la violencia, gracias a la opinión de otras voces, otras miradas, de otras lecturas, que vienen de formaciones diversas. Entonces, bueno, ahí la pertinencia del diálogo, interdisciplinario en la divulgación literaria, me parece, es por su capacidad para trascender la mera transmisión de información y convertirse en un catalizador para la construcción de conocimiento colectivo y la apertura a la multiplicidad de voces. Al adentrarse en la literatura desde un enfoque personal, porque es cada quien, o sea, ¿qué te gustó? ¿por qué ese autor? ¿por qué ese libro? etcétera. Se gesta un espacio donde el diálogo entre diferentes disciplinas se entrelazan de manera orgánica, propiciando un intercambio fructífero de perspectivas y enriqueciendo la comprensión de la audiencia. A lo mejor si yo explico un libro, o lo comparto, porque no es como explicarlo, lo comparto, no a todos los escuchas les va a parecer clara mi perspectiva, pero si somos varias voces, también esa comprensión se enriquece de lo que se está divulgando. El diálogo activo, en ese sentido, bueno, como creadora del programa Intersecciones, encuentro que la divulgación literaria, como vehículo para explorar y compartir las expresiones culturales y creativas de los seres humanos, se beneficia enormemente de un enfoque interdisciplinario, como les decía. Y bueno, volviendo nuevamente a García Bravo, ella sostiene que la interdisciplina implica un diálogo activo y significativo entre individuos con diversas formaciones y experiencias, trabajando en conjunto para abordar problemáticas compartidas. En este caso, bueno, para compartir el gozo lector, el interés por la lectura, por los libros. Aplicar este enfoque al ámbito de la divulgación literaria en un programa de radio universitario, ofrece la oportunidad de enriquecer la comprensión y el aprecio de la literatura de una manera más global, más holística y accesible entre la comunidad de escuchas. Entonces, de ahí, digamos, la pertinencia de este diálogo interdisciplinario para hacer divulgación literaria. Es mucho más enriquecedor para, digamos, el objetivo de divulgación que se tiene. Bien. Y bueno, les voy a compartir una muestrita. Este audio que les voy a compartir dura siete minutos e integra tres fragmentos de entrevistas de distintos invitados e invitadas del programa Intersecciones. Tenemos un fragmento de la entrevista a la maestra, la doctora Meli Pérez. Y no fue nada más porque aquí Meli nos invitó. Este demo lo tengo desde mayo del año pasado. Entonces ya, pero está muy padre la entrevista de Meli. Se la recomiendo, oigan el programa completo, porque nos habla de el cruce entre poesía y filosofía, desde el personaje de María Zambrano. También está un fragmento de la entrevista a la doctora Elizabeth Villa, que es una académica de la Universidad Autónoma de Baja California, donde está el cruce entre literatura e historia. Ella es doctora en historia por la Universidad Autónoma de Baja California y tiene una investigación sobre, siempre está investigando sobre literatura, autoras, y bueno, muy concretamente nos habla del tema de su tesis que lo convirtió en un libro, también. Y el último fragmento es Wilfrido Terrazas, que es un flautista de Ensenada, que es académico, es profesor en la UCSD, la Universidad de California en San Diego, es compositor y bueno, también es un gran lector, ¿no? El Willy, y bueno, nos comparte también cómo la literatura ha enriquecido su creación musical. Y entonces voy a salirme de aquí para compartirles el audio. Ibero TJ Radio presenta Intersecciones Un espacio de convergencia para la experiencia lectora. Un cruce entre libros, arte, ciencia y sus historias. Conduce Mónica Morales. Intersecciones Intersecciones Me encanta. Continúas en Intersecciones y hoy estamos platicando sobre la filósofa española María Zambrano con Meli Pérez, nuestra invitada de hoy, ella filósofa y también gran lectora. Meli, nos quedamos en el bloque anterior con la llegada de María Zambrano dentro de este grupo de filósofos españoles en 1939, me decías hace ratito, y cómo a ella por esta divergencia de su pensamiento, de su propuesta, pues no la reciben en la UNAM. Pero no fue, o sea, su, 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 que la enviaran a Morelia, pues también fue provechoso. Por supuesto, porque ella en Morelia fue donde escribió este magnífico ensayo en el que ya está prácticamente asentando los principales postulados de su método filosófico, que es la razón poética. Este ensayo que escribió en Morelia se titula Filosofía y Poesía. Yo quise compartir esto en tu programa precisamente por el título de tu programa que se llama Intersecciones. Los cruces. Los cruces tan interesantes, ¿no? Y en este ensayo lo que hace María Zambrano es algo maravilloso. Ella empieza a delimitar primero las distinciones, las diferencias entre filosofía y poesía para poder fundamentar aquello que ambas comparten, ¿no? Comparten, ¿sí? Que es el origen. Habla ella de que tanto la filosofía y la poesía tienen el mismísimo origen. Ok. Parten de lo mismo. Y ella hace referencia a esto que los griegos nombraron como Thaumasein, que quiere decir el asombro originario. Ok. En el que el ser humano al preguntarse, hacerse preguntas respecto a las cosas, ese asombro originario, la filosofía se pregunta, ¿no? Hace preguntas, la filosofía busca respuestas claras, conceptos limitados, claros, distintos, como dijera Descartes, ¿no? Dice, pero el poeta no. El poeta disfruta lo que encontró. Disfruta el asombro. Exacto. Qué maravilloso. Entonces, habla de esas dos cosas y tiene una frase que a mí me parece mucho, muy significativa. Ella dice, filosófico es el preguntar y poético el hallazgo. Estás escuchando Intersecciones. seguimos en Intersecciones por la colección editorial del SECUD. ¿Qué encontramos en tu libro? ¿Qué fue lo que ya finalmente queda aterrizado ahí? Ahí van a encontrar una historia de la sociabilidad asociativa, así se llama la historia de las, así se le llama, digamos, como académicamente, ¿no? la sociabilidad que no es informal, sino que la forma en la que los individuos se reúnen en grupos organizados y bien definidos para promover la cultura. Ahí van a encontrar ustedes una historia de esa sociabilidad asociativa que promovió la cultura entre 1942 y 1968 en primer lugar. Que sí había y ya nos contabas una asociación de aproximadamente alrededor de 200 escritores, nos decías, ¿verdad? Estamos de regreso, esto es Intersecciones, y hoy estamos platicando con Wilfrido Terrazas, él es flautista de Ensenada, se mueve en los últimos años aquí en la región de Baja California y San Diego, es compositor también y precisamente antes del corte nos compartía cómo estos textos mayormente poesía, nos decías, Willy, se han convertido como en base, en inspiración, en diálogo para tus composiciones musicales. Sí, es correcto, hay muchas piezas mías que tienen que ver con poemas específicos, ya mencionaba yo el caso de Haspe sobre un poema de Nuria Mansur, también mencionaba el caso de How of the Mind que escribí para Low Frequency Trio sobre un poema de Han Shan, hay otra pieza que funciona de manera muy similar que es una pieza que escribí para Filera que es un trío que yo tengo con la vocalista Carmina Escobar y la chelista Natalia Pérez Turner y es un trío muy lindo que mayormente hacemos piezas que nosotros mismos organizamos aunque también tocamos piezas de otros compositores y esta pieza en particular se llama Pequeño Huerto e está inspirada en un poema de Giorgo Seferis que no se llama así el poema es un poema que pertenece al último libro que escribió por cierto ya mucho después de que había ganado el premio Nobel y donde había básicamente dejado de escribir porque quizá no a todo el mundo le cae bien ganar el Nobel pero ese poema que pertenece a su libro Tres Poemas Secretos y que a mí parece una absoluta maravilla sirve como punto de partida para esta pieza mía que se llama Pequeño Huerto entonces a veces a veces suceden así mis piezas no todas suceden así en otros casos soy más lector Ibero TJ Radio presentó Intersecciones un espacio de convergencia para la experiencia lectora acompáñanos en la próxima emisión a través de la señal de Ibero TJ Radio Intersecciones Bueno pues ahí una probadita los episodios están en línea están disponibles y algo como lo que escuchamos al final con Wilfilo Terraza sucede mucho que en ese diálogo de compartir la experiencia lectora o la experiencia del cruce de la literatura con sus proyectos de los invitados invitadas pues surgen los nombres de autores surgen los nombres de las obras las recomendaciones y entonces nos va quedando ahí como una lista de libros también para buscar de autores que leer vidas que conocer de estos autores y autoras que bueno se va enriqueciendo y se va logrando ese objetivo de divulgación literaria a partir de la experiencia lectora de nuestros invitados e invitadas que ellos encontraron algo que fue fascinante para ellos que les provocó en el caso de Willy por ejemplo escribir una pieza de música y que bueno eso ya nos llena de curiosidad por conocer a estos autores y autoras y bueno pues esa es una muestra también estas son portadas de los flyers digitales un ejemplo de cada temporada también en cada temporada he buscado cambiar el diseño voy renovando la imagen del flyer en la primera temporada por ejemplo tenemos a Josué Barrera él es un es maestro de literatura en la en Sonora en Hermosillo es divulgador también tiene un proyecto de divulgación bien interesante un podcast en Spotify que se llama ay se me fue pero recupera el nombre de una comunidad originaria de Sonora que son los Yoris algo de los Yoris se llama su podcast y recupera también la historia de la literatura de Sonora entonces cuando lo invité le dije platícanos cómo fue ese desarrollo de la literatura en Sonora y bueno parte desde las primeras bibliotecas en Sonora que eran bibliotecas jesuitas y cómo el desarrollo de la literatura se fue dando en un territorio que parece también muy hostil muy desértico pero donde la cultura también está muy muy viva en la segunda temporada tenemos el caso que les decía de Jacinto Cuesnel él es un yo lo conocí porque él coordinaba el laboratorio de juego del centro de cultura digital en la ciudad de México para el gobierno federal experto en videojuegos y toda la cultura del cómic y de la novela gráfica entonces él nos nos platica en su episodio es también de los episodios más extensos porque nos platica es un gran conversador también nos compartía cómo por ejemplo en Francia la novela gráfica no es un género de niños o de adolescentes es toda una sección dicen las bibliotecas y es para adultos o sea hay obras para adultos de novela gráfica y tiene un papel muy relevante en la literatura francesa en la tercera temporada invitamos a bueno a esa el caso que les estoy compartiendo es Geney Beltrán él es un escritor nacido en Durango y pero formado en Sinaloa ha sido sobre todo gestor cultural y bueno él lo invitamos porque estaba coordinando la casa 100 años de soledad casa estudio 100 años de soledad que sobre todo a partir de la pandemia estuvo generando una serie de diálogos de conferencias con temas literarios a través de YouTube tenía su canal de YouTube y como si fueran clases digamos no escolarizadas no formales una formación literaria en la casa estudio 100 años de soledad entonces bueno ahí un poco nos comparte su labor de gestión a través de estas nuevas tecnologías en la cuarta temporada tuvimos de invitada bueno entre las invitadas estaba la maestra Lilian Tapia que es una de las figuras más relevantes de la danza en Tijuana ella es hija de la fundadora de la escuela de danza Gloria Campobello en Tijuana que es la primera escuela que tuvo la licenciatura en danza en Baja California entonces es una pionera ella, su mamá y su familia es una pionera de la danza clásica en el estado y bueno fue a partir de que estaban celebrando un aniversario de la escuela pero nos platicó pues toda la la historia de su mamá de cómo llega cómo funda la escuela y cómo fue el desarrollo de ese proyecto y bueno el ejemplo que les tengo de la quinta temporada es la entrevista a la doctora Ruth Vargas Leiva con la que cerramos la quinta temporada y que fue el episodio 100 de Intersecciones y bueno la doctora Ruth es una de las escritoras también con más trayectoria es como pionera de la literatura y sobre todo pensando como en escritoras de los grupos reconocidos ya de los ochentas que son como las grandes figuras de reconocidas literarias en Baja California de ese grupo ella es la única mujer hay un libro que se llama Siete Poetas Jóvenes de Baja California y ella era la única mujer en esa edición entonces platicar con ella conocer su perspectiva y en este caso ella también nos comparte su lectura sobre vida y obra de Alejandra Pisarnik entonces también la charla con ella sobre Alejandra Pisarnik está muy 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 interesante y bueno los episodios están disponibles en línea los pueden escuchar están muy padres y nos vamos con la siguiente las áreas de oportunidad la oportunidad que yo he tenido sobre todo a partir de ingresar al diplomado en divulgación de las ciencias sociales y las humanidades es como tener una aproximación más formal del proyecto de divulgación que estoy desarrollando es decir yo lo inicié como por una iniciativa personal por mi experiencia como haberme formado en ciencias de la comunicación pero la divulgación es un trabajo muy amplio es toda una un campo de saberes más especializado que ahora estoy identificando todos los aspectos que quizás no he considerado y que son muy relevantes para realmente considerar que estamos haciendo divulgación en este caso de una disciplina de las humanidades ¿a dónde va intersecciones o cuáles son los grandes retos de intersecciones como les mencionaba hace ratito pues ampliar las audiencias o sea algo que me queda así muy claro es que si no nos posicionamos de una manera importante en la comunidad universitaria pues nos estamos quedando como en este círculo endogámico en el que se queda la divulgación de pronto o la comunicación de las revistas especializadas de ciencias o de humanidades entonces sí es importante ampliar las audiencias otro reto es la diversificación de las disciplinas invitadas al diálogo con la literatura creo que al momento salvo que ya le estamos entrando sí hemos tocado mucho el tema de la tecnología la mayoría de los cruces que hemos tenido todavía son disciplinas de las mismas ciencias sociales y de las humanidades nos falta como entrarle así con todo a las ciencias duras y el tercer punto que es el reto que es una meta también explorar contenidos de interés de la comunidad o sea qué están leyendo las audiencias universitarias los jóvenes los estudiantes cuáles son sus autores o sea de qué les interesaría escuchar en un programa de divulgación literaria ¿no? ese es una ese es un área de oportunidad también importante y que creo que a partir de responder a esas búsquedas también estaríamos logrando el primer objetivo de ampliar audiencias ¿no? y bueno así como para ir cerrando en conclusión el diálogo interdisciplinario en la divulgación literaria en radio universitaria que se produce en intersecciones se revela como un medio esencial para explorar y compartir la riqueza de la literatura y bueno desde la perspectiva de García Bravo también ¿no? se destaca la importancia de involucrarse personalmente en los objetos de estudio hasta la afirmación ¿no? de Wattman y Trejo sobre la apertura a otras voces y discursos la interdisciplina en la divulgación literaria no sólo forma no sólo educa sino que también teje una red de conocimiento comunitario construyendo puentes entre las disciplinas que se cruzan que dialogan y enriqueciendo la experiencia literaria de manera más significativa a manera personal la experiencia de divulgación desde este diálogo interdisciplinario con los invitados invitadas me devela en cada entrevista el universo personal que cada uno de ellos y de ellas comparte desde la experiencia lectora se consigue me parece o se ha logrado la meta de divulgación y fomento la lectura gracias al diálogo que nos descubre en cada uno a seres humanos con infinita capacidad de asombro y de disfrute del texto literario y bueno como lo hemos planteado en el eslogan porque el gozo lector se comparte muchas gracias aquí les dejo están las referencias es el enlace a los programas y si traen ahí su celular pueden escanear el QR también los manda a la página donde están todos los los programas del 1 al 100 y bueno pues podemos abrir otro espacio para para preguntas comentarios acá hay una una manita maestra muchas gracias muy interesante su charla mire aquí en radio universidad había un programa que se llamaba al tranco que era todos los sábados y hablaba de la charrería ah que padre entonces este estaba dirigido por el doctor de alba y pues nos gustaba mucho porque había pues lo que era una mangana lo que todo lo de la charrería y las escaramuzas que significaban y canciones canciones se cantaban unas gemelas que también son universitarias de aquí de la UA y este como muy campiranas yo no las escuchaba ni en el radio nada más ahí pero se acabó se murió el doctor y se acabó el programa todavía duró un poquito más pero ya no existe y pues nos gustaba el programa porque sabíamos ahí también este decían de literatura de libros de la charrería y nos gustaba ese programa pero pues ya se acabó y es que hay así como el tema de la charrería puede haber infinidad de temas donde vemos que se cruza la música porque como manifestación cultural de la charrería y sobre todo en una tradición de la canción ranchera campirana mexicana pues va a estar el cruce de esa cultura de esa forma de vida la literatura no solo libros que divulgan sobre ese tipo de prácticas seguramente también cuento o novela donde hay una experiencia en ese sentido y podemos estar ampliando el saber colectivo el problema con ese tipo de proyectos como dices que cuando son iniciativas de una persona luego no hay seguimiento de ahí como el trabajo interdisciplinario lo que permite es la configuración de equipos de trabajo y creo que eso también permite en determinado momento independientemente de quien está quien entra quien salga que los proyectos perduran que el proyecto vaya más de la persona que lo que lo inicia sino que prevalezca y que permanezca para que el objetivo inicial del cual se partió pues no se pierda cuando la persona ya no está cuando una persona ya no está ese sería el objetivo muchas gracias ahí hay otra manita gracias bueno primero felicitarte Mónica por una plática muy interesante y quería comentar que me parece muy significativo que abramos este ciclo precisamente con una plática que tiene que ver con diferentes disciplinas que se van tocando para generar conocimiento y es que creo que este espacio precisamente el ICON en el que albergamos a diferentes ponentes con diferentes temas totalmente que parecería que están muy alejados el uno del otro generan justamente esto que tú comentas esta conexión esta construcción de puentes entre disciplinas que se cruzan y que dialogan y aquí también se busca que haya un diálogo horizontal entre la persona que expone y las personas que estamos en la audiencia entonces quería comentar que me parece muy significativo abrir este espacio con tu charla me parece muy bonito y pues ahora sí que el gozo también del conocimiento se comparte claro sí muchas gracias yo soy digo me gusta mucho aprender y creo que algo que disfruto mucho de las entrevistas es que son una oportunidad de aprender algo nuevo que la persona que entrevisto me va a compartir o sea yo soy la primera audiencia del programa soy yo porque tengo esa posibilidad de estar ahí con mi invitado con mi invitada y bueno eso lo comparto con mi audiencia también entonces esa búsqueda ese saber más ese conocer más desde la perspectiva disciplinar que viene aportando aportarnos algo nuevo algo diferente a lo que no habíamos reflexionado o desde ese enfoque es siempre muy luminoso el descubrimiento por allá atrás también creo es que había levantado la mano a una persona la señora de lentes oscuros gracias me parece muy interesante el programa la verdad este felicidades gracias y bueno realmente otra de las cosas que se me hace muy interesante es lo del podcast realmente creo que eso puede enriquecer mucho este porque desafortunadamente las radios públicas no tienen el mismo nivel de penetración que la radio comercial comerciales verdad y muchas veces pues uno se pierde los programas aunque sean muy interesantes desafortunadamente por falta de tiempo entonces el hecho de que ustedes conserven el podcast suban el podcast creo que les da mayor oportunidad y por otro lado se me hace bien interesante que siendo Tijuana tengan esa variedad de temas a tratar este aunque aunque todo va hasta ahorita dirigido a lo que es el área de lo social las humanidades pero y que haya contacto con personas sobre todo porque bueno Aguascalientes es un estado muy chiquito aquí la gran mayoría vive vivimos en es una ciudad de estado se puede decir Aguascalientes pero en el caso de Baja California no entonces este todas tus entrevistas son en directo o algunas las haces vía no sé telefónica o o como como logras que vayan si son en vivo que vayan a tu programa que buena pregunta eso no lo había comentado los programas son pregrabados yo yo hago grabo las entrevistas en la misma semana en que se va a transmitir pero siempre es no sé lunes el martes y los programas se transmiten los viernes digamos como en vivo pero ya están grabados mis invitados invitadas sobre todo porque empezamos el programa de hecho lo empezamos todavía cuando trabajábamos desde casa entonces incluso yo no estaba en la cabina de radio en los primeros episodios y muchos de los invitados invitadas nos conectamos por zoom y la charla es por zoom si han llegado a subir porque también la universidad está como en playas de tijuana es una zona como de pronto quienes están en otras zonas de la ciudad está como lejos y el tráfico entonces no todo y si los horarios que son así como en horario laboral no todo el mundo alcanza a llegar entonces los entrevistamos por zoom también una vez hicimos una llamada telefónica no me acuerdo qué invitado fue que no tiene que no tenía internet entonces nos hizo la entrevista por llamada pero igual aunque sea por zoom se disfruta mucho la charla yo creo que también lo disfruté mucho cuando empecé a hacer entrevistas por el confinamiento por estar aislados y buscábamos dialogar compartir entonces ha sido algo que tanto el invitado como la invitada nos platica como con mucha emoción de poder compartir lo que está lo que conoce o su experiencia lectora entonces esa ha sido una posibilidad porque he tenido entrevistados invitados invitadas de Ciudad de México de de Sonora que se conectan desde San Diego desde Ensenada desde otros lugares del estado también entonces esa también es una de las maravillas de la tecnología que de otra manera digo se hacían entrevistas telefónicas desde el siglo pasado pero es digamos la calidad del audio es mejor por zoom la posibilidad de tenerlos en podcast como dice también es poder conservar el archivo sonoro de ese registro cuántos programas fabulosos se habrán generado el siglo pasado y no en radios públicas o comerciales y ya fueron no no tenemos el registro entonces creo que eso también es una de las grandes ventajas de la actualidad que podemos tener ese registro en archivo de audio para quien quiera escucharlo no sí acá estaba ay buenos días Rafa Pérez egresado de la licenciatura en urbanismo de aquí mismo del autónomo de Aguascalientes felicidades por la iniciativa de Ilicón y felicidades por tu programa nos dimos cuenta de que iba a retomarse la propuesta de Ilicón a través de medios de comunicación escuchamos que iba a ser un programa de divulgación literaria en casa nos gusta la divulgación científica y creo que para cualquier tipo de divulgación es importante siempre estar buscando nuevas audiencias una pregunta iba a ser el hecho de estar tan cerca en Tijuana y de los de cómo se se transmite tu programa saber si era en vivo si eran falsos en vivos si era vía zoom o alguna cosa ya está contestada esa parte para la siguiente parte de mi de mi comentario ya no sería pregunta si estás buscando para una sexta séptima temporada de tu programa nuevas audiencias y sabedor que pueda ser de manera digital podrías estar buscando todo lo que es Baja California en muchas cuestiones en nuevas audiencias que a lo mejor no has explorado a nivel literario pero si lo quieres hacer transversal y multidisciplinario buscar muchas cosas de biología marina lo que es también una intersección con el colegio de la frontera norte tiene muchísimas cosas para aportar apenas acabo de descargar el QR para darnos un buen clavado y ver el tipo de entrevistas que están también tanto viñedos en Guadalupe o en el mismo Napa pudieras estar haciendo alguna conferencia o alguna llamada es muy famoso el caso de California de la ruta 66 había mucho también por investigar desconozco quien pueda dar una plática de la ruta 66 pero cruza todo Estados Unidos en el caso también de Baja California hay muchas cosas de astronomía que se puedan también estar divulgando y transmitiendo la misma rumorosa la misma chinesca en Mexicali que es un proyecto de muchos inmigrantes en el siglo pasado y antepasado creo y habría mucho que podrías potenciar si estás buscando nuevas audiencias y sobre todo con el podcast bien decías muchos programas que si se llegaron a grabar se perdieron o es muy complicado estarlo buscando y ahora las nuevas tecnologías de la tecnología a lo que se te acomoda entonces es una herramienta herramienta y una gran plataforma y felicidades muchas gracias y en encenada tenemos un centro científico maravilloso está el CICESE está el centro de nanociencias y nanotecnologías de la UNAM con instalaciones así de primer nivel un microscopio según mis informantes mejor que el que tiene la UCSD en la joya en fin o sea si hay mucho mucho ámbito para explorar entonces si promete promete la sexta temporada ok ah estaba primero el maestro si ah bueno perdón nuevamente felicidades maestra muchas gracias mire yo tengo una hermana que es docente de la universidad de Tijuana la doctora Maricruz Lozano es investigadora y tuve la oportunidad de conocer Tijuana hace tres años y me llevó a todos los municipios a los pueblos mágicos a Tecate Tecate eh eh como se llama eh Mexicali eh playas de Rosarito Ensenada etcétera etcétera y hasta ahí dimensioné cuando ella se fue ella se fue hace 13 años ok porque encontró una gran oportunidad allá y yo sentía como que era igual que Aguascalientes territorialmente pero me voy dando cuenta que es 15 veces más grande y quedé muy asombrada gratamente asombrada de ese desarrollo lo que me llama mucho la atención o sea para su programa usted tiene mucho material los inmigrantes ella vive en una zona como a 4 kilómetros de la garita y salimos a su terracita dice mira son 12 carriles y van miles y miles de gente a trabajar y regresan eh y bueno todo eso dice y estos inmigrantes los que están en las esquinas dice los que llegan de distintos países también Tijuana se ha adaptado a a su tipo de bebida a su alimentación entonces es mucho muy interesante en fin lo que me llamó mucho la atención fue la su religiosidad hacia la Virgen de Guadalupe vi muchas iglesias así eso me llamó mucho la atención y si es enorme su centro cultural que ahí nos habla de la historia de Tijuana si si que estaba cumpliendo 120 110 120 años creo ok entonces hay mucho mucho que ver en Tijuana no es así la frontera no no y bueno este yo les recomiendo una una visita por allá porque tiene muchas cosas que ver muchas hay dos episodios en concreto que si gracias que si abordan el tema fronterizo de hecho está la entrevista a Israel Ibarra que es académico del Colegio de la Frontera Norte y la entrevista a Yolanda Morales que es periodista y ella hace una cobertura bien interesante sobre el fenómeno fronterizo no sé si les tocó ver la mañanera con el presidente cuando estuvo en Tijuana fue la periodista que le empezó a mencionar la problemática del cruce ya no sólo de Tijuana a San Diego sino de San Diego a Tijuana por la infraestructura que hay en la garita para ese cruce entonces Yolanda tiene una un estilo periodístico muy muy interesante porque dialoga con las personas que están viviendo esos procesos de pues de de movilización de migración forzada que tienen que dejar sus lugares de origen y están ahí buscando mejores oportunidades cuando llegaba la comunidad de Haitianos muy fuerte también hace cinco o seis años y cómo se fueron quedando también ahí parte de la comunidad entonces la entrevista de Yolanda es muy interesante en ese sentido porque ella tiene porque además hace cobertura de eventos culturales es como ahí de todo pero su aproximación a la situación de la ciudad y de la población es muy interesante también es un episodio ahí recomendable el de Yolanda ahora sí Maestra Mónica pues también mis sinceras felicitaciones porque su programa precisamente refleja lo que es el sentido de la extensión universitaria que es ese encuentro de saberes pensando en el público en general y yo haría una acotación en relación a la preocupación en términos del impacto en la población competir con los medios comerciales está fuera de nuestro ámbito entonces tener sí como objetivo la calidad y la pertenencia de los contenidos porque la poca o mucha gente que puede irse interesando solamente así se va a ir logrando claro con los trucos y los recursos que tiene la radio comercial en general con sus dignas excepciones por otro lado quiero hacerle tres preguntas creo que por el esquema de su programa muchos actores ya los tienen muy controlados pero me gustaría preguntarle cuál ha sido su mayor sorpresa en la realización de los programas que ella ha disfrutado muchísimo pero también si por ahí tuvo alguna anécdota peculiar o el tercer aspecto alguna decepción algo que le haya dolido que le haya costado trabajo imaginarlo siquiera que pudiera suceder en su programa en el programa yo creo que lo más el reto de pronto es cuando invitas a alguien y que tú pensabas que era como que iba a ser más platicador o sea que te iba a dar más elementos y que casi le estás como sacando las palabras con pero en general sí sí he cuidado como los invitados no no tengo como una línea institucional que me diga invita a este invita al otro procuro investigar sobre los invitados si no los conozco si no son digamos contactos cercanos que ya tenga algún tipo de conexión investigar sobre sus antecedentes que han publicado sus proyectos para poder entonces dialogar en ese sentido quizás el reto a veces ha sido coincidir por ejemplo tengo una una amiga poeta que es físico matemático y que la estoy invitando desde la primera temporada y no hemos podido cuadrar agendas ese ha sido un reto ya ha tenido problemas de salud ha salido del país bueno ha habido así como complicaciones y no hemos podido concretar la entrevista que sería una intersección bien interesante de compartir yo ya la he platicado con ella muchas veces pero pues compartirla en el programa no sé el caso de un un entrevistado que se estaba conectando desde Cuernavaca y estaba lloviendo y se le iba la señal de internet entonces no pudimos hacer la grabación en el tiempo ya teníamos como estábamos como entre jueves miércoles jueves y ya el programa era el viernes entonces terminamos terminé mandándole las preguntas por whatsapp y él me mandó los audios de whatsapp y creo que esa entrevista no fluye tan padre porque es como respuestas muy concretas no había tanto esa posibilidad de meter algún comentario y ay oye que padre no suena tanto a diálogo que es la intención del programa pero no en general han sido experiencias muy gratas con mis invitados y mis invitadas incluso la sorpresa ha sido personas que a lo mejor yo no conocía tan bien que iba como con un poco de nervios a la entrevista y que ya en la entrevista bien amables y bien como contentos o contentas de estar ahí compartiendo que dije ah mira yo pensé que se iba a poner difícil y no o sea que más bien ha sido lo contrario que me sorprenden de que si el diálogo es ameno y cordial por ese lado nada más esas cuestiones como técnicas que nos han fallado a veces pero en general ha fluido ha fluido muy bien me ha gustado y a veces que me he quedado como sin en temporadas ya de las más recientes que por cuestiones de trabajo no concreto entrevista y tengo que sacarme así como de la manga un programa producirlo yo y que he tenido hallazgos muy afortunados en la biblioteca y de la universidad como estas las epístolas de Mariano Azuela el libro de las epístolas de Mariano Azuela donde me encontré que se estaba comunicando ahí con Reyes y que le publicaron las traducciones en portugués y en un idioma no sé si polaco no sé dónde porque también lo tradujeron en Europa entonces eso fue como en los procesos de investigación para un programa para la producción de un programa he encontrado hallazgos muy interesantes y eso ha sido también muy grato del proceso de producción bien no sé si hay ya bueno si no hay más preguntas voy a iniciar con el cierre primero quiero agradecer a la maestra Mónica Morales por compartir todo su conocimiento toda su experiencia pero sobre todo por contagiarnos de este gusto por la lectura por el radio ya cuando mencionaste Antonieta Rivas Mercado dije ya tengo que volver a leer mis libros que tengo de ellas allá en casa entonces muchísimas gracias por esto fue una plática muy muy interesante y como mencionaba Ingrid hay una similitud muy grande entre intersecciones radio y el ICON existe esta idea del diálogo de las diferentes áreas de conocimiento que nos reunamos aquí que podamos compartir todos juntos sin duda fue muy acertado iniciar este ciclo de charlas contigo y muchísimas gracias nuevamente cedo la palabra al doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera director general de difusión y vinculación quien entregará una pequeña constancia a nuestro oponente gracias bueno si me permiten antes quisiera agradecer a todos los asistentes se nota que se cubrieron del frío y se fueron del aire este gracias por su presencia en esta fría y airosa mañana de febrero pero para nosotros era muy importante arrancar el ICON pues prácticamente con el inicio del semestre y sobre todo aprovechando la presencia de la maestra que pues desde muy lejos nos viene a acompañar y que queríamos abrir precisamente el espacio del ICON esta temporada del 2024 primer temporada del 2024 coincido plenamente en que fue muy afortunada la charla yo también tomé nota creo que compartimos retos muy similares en cuanto a abrir públicos a generar estos espacios de acercamiento no solo en el ICON incluso también ya le mandé mensaje al jefe de radio para que vea la retransmisión de la charla y que también tomemos nota de los retos que estamos enfrentando porque si efectivamente la radio universitaria tiene esa característica ese reto que afrontar pero bueno pues de alguna manera podemos tomar lecciones y aprender para mejorar nuestro que hacer y sobre todo tener más audiencias en ese sentido creo que la generación de audiencia ya se abarcó o ya lo cumplió en parte de los retos porque ya vi que Arturo tomó nota de la página también yo tomé el código y la ventaja de la tecnología es que al menos en Aguascalientes tendrá públicos que habrán que escucharan sus programas anteriores veía que están en una página no es prácticamente este no está en Spotify verdad lo que está en Spotify era la otra el otro programa que mencioné al principio historiografía mexicana este particular no es Spotify los episodios los va subiendo la coordinación a la cuenta de Ibero TJ Radio de Spotify pero los van nada más están como un mes entonces no se quedan ahí no sé por qué qué configuración tiene que no se quedan como para siempre entonces yo por eso los subo a mi página y ahí los tengo para escucharlos ahí y bueno sin más me gustaría reiterar el agradecimiento por esta charla a la maestra Mónica Morales Rocha quien nos compartió el tema el diálogo interdisciplinario en la divulgación literaria el caso de intersecciones radio muchas gracias por su presencia en Helicom por aperturar este espacio de reflexión cultural que pues justamente pretende abrir estas intersecciones entre la audiencia y las personas que nos acompañan gracias en verdad por su presencia muchas gracias chau chau Gracias por ver el video.